bsn biblioteca te presenta jorge horta noticias ya conoce las noticias ahora le contaremos la verdad comenzar partido del trabajo nombra a jaime bonilla comisionado en baja california arranca operativo de semana santa segura hoy a las 9 de la mañana en el parque hidalgo de este pueblo mágico hoy el desfile de primavera por la avenida juárez a partir de las 10 de la mañana rehabilitación de carpeta asfáltica en la calle mule que en la colonia el descanso hoy a las 12 de mediodía ayer una excelente representación de cada quien sufrida conmemoran el 217 aniversario del natalicio de benito juárez garcía tenemos el dinero tenemos los contratos tenemos la voluntad danío benítez invitan a jornada de salud mental a realizarse el próximo 28 de marzo serial atlético en puerta convención mundial el word of the camp rumorosa 8 y 9 de julio diputados guardan minuto de silencio por aniversario luchoso de colosio osorio chon se va de la dirigencia del senado del frío estas son las nacionales y deportes con rené mora pues ya conoce las noticias ahora ahora les contaremos la verdad bienvenidos a jorge horta noticias transmitiendo desde el pueblo mágico de tecate el día de hoy lo doy la bienvenida a mi querida productora y si es que cómo estás mi querida y si es muy bien ya es viernes y el cuerpo lo sabe cómo estás mi querida flor hola qué tal jorge buenos días y pues yo también como cada mañana dándole las gracias a todos nuestros amigos que nos siguen ahorita en este momento a través del facebook en vivo gracias por conectarse y sobre todo por seguir las noticias a través de los distintos dispositivos recuerden también estamos en la 6 20 de la m en este su primer sistema de noticias pues el día de hoy se nos tronó el transmisor en cerro bolas y es de que estamos transmitiendo a través de las redes sociales esperamos el lunes ya están transmitiendo a través de la radio también pero pues sucede nos puede escuchar en facebook en youtube instagram y también pues a través de toda la cadena de psn en cómo se llama un ánimo radio bueno esperemos que ahí estemos pues el senador jaime bonilla pues se va como dirigente nacional del partido del trabajo de donde es emanado recordemos que el senador jaime bonilla ya fue diputado federal por el pt donde él inició y pues están ahí trabajando junto con morena y el verde ecologista en lo que es el partido morena que es el que encabeza esta cuarta transformación pero tenemos una nota al respecto mi querida así es porque pues es una nota que nos hace llegar nuestros amigos del universal dice nombran a jaime bonilla comisionado del pt en baja california prevén que deje morena y hay otra nota también del mexicano no donde está un poquito más explícito acerca de las funciones que va a realizar el ingeniero jaime bonilla que también por cierto pues ya regresa con sus jornadas por la paz aquí en tecate ya saben que aquí estamos presentes nosotros para que a través de el periódico de tecate punto com el periódico de tecate punto y men y menos es es arroba gmail el correo electrónico para que llamen y que den ahí su información por si quieren participar en la jornada de tecate que se va a realizar próximamente pero vamos con la nota el senador jaime bonilla fue nombrado por el partido del trabajo como comisionado político nacional de esta fuerza política en baja california por lo que se prevé que la próxima semana abandone la bancada de morena en el senado en donde se encontraba relegado desde que regresó al escaño al terminar su periodo como gobernador la decisión es tomada tras valorar y reconocer el trabajo realizado por el ex gobernador quien tuvo un gran desempeño al frente del primer gobierno emanado de la cuarta transformación en dicha entidad la comisión ejecutiva nacional del pt desean el mayor de los éxitos al senador jaime bonilla en su nueva encomienda se indicó en un comín comunicado pues así ahí está la situación ahí este marco blázquez también habla al respecto el diputado federal pedro vázquez destacó en enroque de partidos y dijo que se mantiene dentro del movimiento de la cuarta transformación y recordó el primer cargo de elección popular de bonilla fue precisamente como diputado federal bajo las siglas del pt pues vamos a refrescar un poco la memoria precisamente bonilla inició como diputado del partido del trabajo y de ahí pues estuvo trabajando siempre en la construcción del movimiento de regeneración nacional y estuvo dentro de los senadores de morena actualmente pero pues ya él decidió regresar a los inicios y ya quedarse como miembro del partido del trabajo lo cual pues es un paso muy importante porque está muy fuerte el partido del trabajo realmente está cobrando fuerzas muy muy grandes y entre las personas que están conformando el partido del trabajo pues está nada más y nada menos que el diputado federal que está ganando cada día más adeptos para su posible candidatura a la presidencia de la república así es y quiero comentarte jorge también precisamente lo que comentas que este que fue la noticia fue compartida por el diputado marco antonio blázquez quien dio la bienvenida al ex gobernador por medio de un post en sus redes sociales en el documento la comisión coordinadora nacional del partido resalta el trabajo la trayectoria de bonilla valdez y expresan su deseo de caminar unidos rumbo al proceso electoral dos mil veinticuatro pues sí recordemos que el senador bonilla ganó por más de un millón de votos algo increíble en baja california así es de que pues vamos a estar a la expectativa de lo que políticamente el futuro de jaime bonilla pueda realizar y pues estábamos también como dije antes pendientes del trabajo que va a realizar como las jornadas por la paz ya se venía a venir alguna actividad del senador puesto que durante su etapa como gobernador dejó muy buenos sabores entre el público entre la gente de baja california que ahora pues echan de menos mucho el gobierno de jaime bonilla pues después de haber probado las mieles pues es muy difícil estar probando amarguras no claro que sí jorge pues mira quiero decirte jorge que en donde se encuentre el ingeniero siempre será una persona que sepa cumplir con las personas que lo han elegido porque incluso hasta con las que no lo eligieron en su momento porque él siempre fue empático con la ciudadanía él siempre fue una persona bastante gentil una persona muy trabajadora y sobre todo una persona que se sensibilizaba con el carácter y con la las habilidades de las personas y es por eso ese carisma ese ese atractivo y liderazgo que tiene con la gente y regresa a los orígenes regresa a los orígenes regresa al pt y regresa a las jornadas por la paz que seguramente van a causar una gran alegría entre la gente que recuerda ese gran trabajo del ingeniero jaime bonilla que por cierto muy próximamente pues lo tendremos aquí en tecate en sus jornadas por la paz así es porque pues fíjate que qué importante va a ser la es así rehabilitación de las jornadas por la paz el reinicio por qué porque ya la gente en este tiempo pues ha estado extrañando mucho esas jornadas y más y más y más con esta situación que estamos pasando en la california de tanta tristeza tanta amargura con un gobierno insensible ahora sí que hablan serpiojos que ahí les va el peine muy bien pues adelante enhorabuena y qué gusto qué gusto poder iniciar con esta muy grata noticia bueno que más reconocimiento a nuestro líder de primer sistema de noticias bueno pues quiero darte también una nota jorge pues que hoy en el parque miguel hidalgo en este pueblo mágico en el corazón del pueblo mágico el alcalde darío benítez está invitando a la comunidad a presenciar el arranque operativo de semana santa segura ya sabemos que es el que viene las vacaciones pues hay que estar seguros fíjate me dice un amigo oye el parque miguel hidalgo es el único que tiene estatua más grande la de benito juárez ahí no que la de hidalgo que es una cabecita que está ahí cuesta pero pues inicia la semana santa y van a hacer el operativo ahí el alcalde darío benítez dará el banderazo de salida no para estar previniendo sobre todo en las entradas y salidas de las carreteras hacia los diferentes municipios y estar pendientes de cualquier accidente que pueda surgir así es de que si usted es de los que va a salir de vacaciones le sugerimos que elija buenos horarios que revise su automóvil que todo esté muy bien en condiciones mecánicas si va con la familia asegúrese de que todos tenga su cinturón que estén muy bien equipados de todo lo que se necesite para el transporte comida etcétera una hielerita ahí y conduzca con mucho cuidado sobre todo pues evite evite que se consuman medidas embriagantes dentro del automóvil aunque usted no tome pues tampoco vaya echando tanto de relajo porque pues puede pasar un accidente en cualquier momento así es y este precisamente jorge es el objetivo de operativo semana santa segura en donde todas las instituciones pues se enfocan y voy a incluirme nos enfocamos porque nosotros siempre le damos medios de comunicación a usted cuáles son las medidas para que usted salga seguro bueno y si usted va ahí al parque miguel hidalgo a ver el arranque del semana santa seguro pues de una vez se queda una horita más porque a las 10 de la mañana pues da inicio el desfile de primavera finalmente hoy jorge ya que bueno que salió el sol al rato vamos a poder ver a los chiquitines pasando por la avenida juárez con sus trajes de mariposa sus trajes de catarinas de flores etcétera todo el centro de este primer cuadro de la ciudad se viste de flores de alegría con los chamaquines con los chiquitines que van a estar los pequeñinos ya dijimos los pequeñinos la nueva palabra que acaba de inventar aquí para nuestra biblioteca florida mate que niños niños pequeños muy bien y también van a ir los papás por un lado desfile claro que cuidando los chamacos tomando fotos videos es toda una fiesta es toda una fiesta y va a estar el alcalde allá me imagino en las gradas viendo el desfile no claro que sí jorge él debe de estar ahí con su con su comitiva escuelta y su comitiva claro que sí aplaudiendo y dando el reconocimiento a todos los a todos los preescolares que están participando porque bueno también quiero decirte que después va a tener una agenda apretada este día el alcalde porque a las 12 él deberá estar dando también salida a lo que es la rehabilitación de la carpeta asfáltica en la calle mule que en la colonia el descanso porque a las 12 pues va a estar ahí los vecinos ya esperándolo para dar inicio a la obra de carpeta asfáltico calle mule que en la colonia el descanso. Fíjate que una de las cosas por las que ha sido muy criticado el alcalde Darío Benítez es esa manera de querer actuar de decir pues es que todos tenemos derecho a la pavimentación y tenemos derecho a la reconstrucción de las calles. la calle mule que es una calle que ya está pavimentada está en la colonia el descanso más sin embargo pues la gente coincide en que las calles que mayor necesidad tiene de repararse zonas del centro de la ciudad porque todos los vecinos de la ciudad de Tecate tarde o temprano convergen por esas avenidas que son tan transitadas. más sin embargo pues ese es el pensamiento que tiene el alcalde de que todos tienen derecho a disfrutar de la pavimentación pero pues yo creo que primero es lo uno y luego es lo dos ¿no? así debería de ser Jorge y bueno y esto es muy importante que lo aclare esto no es la perspectiva de Jorge Orta no es la perspectiva de mía Floridalma es la perspectiva de la ciudadanía. y varias personas se han acercado con nosotros y nos dicen bueno está muy bien que eche este encarpetado a una calle en alguna colonia pero que pasa con las calles de aquí del primer cuadro de la ciudad que pasa porque son las calles que utiliza el turista cuando llega el turista solo que tenga algún familiar va a llegar a alguna colonia de por allá Jorge pero el turista va a pasar aquí buscando un restaurante va a llegar al pueblo mágico va a llegar a disfrutar a disfrutar de caminar de caminar por la avenida Juárez por algún otro cambio por algún otro sendero aquí en el primer cuadro de la ciudad y pues que lamentable es que se esté dejando para el último. si así es para nosotros otra nota menos amarga vez que más allá. bueno pues también quiero comentarte Jorge que dice Darío en la conmemoración del natalicio de Benito Juárez que se llevó ayer en CEAR muy probablemente por la cuestión del cambio climático. verán dice muchos políticos utilizan el recuerdo de un personaje como el benemérito de las Américas para decir que cumplen su mandato siguiendo el ejemplo de uno de los personajes más importantes de la historia de nuestro país pero al final del día la realidad es otra. pero ¿qué te parece si escuchamos a mi voz de la propia voz del alcalde? a ver ponga atención en su discurso está muy interesante. por años y años hay quienes han tenido la osadía de usar la figura de este hombre como un estandarte cuando no tienen rostro cuando no tienen cara. este es el hombre que expulsó a la iglesia del estado el que luchó contra el conservadurismo en este país sus valores sus principios significan oponerse contra aquello que atenta contra el bienestar general. y en esa hipocresía los que se dan golpes de pecho hablando de juarismo son los mismos que a veces se quejan de que salgamos a ajustar cuentas con los bribones que por muchos años tuvieron pactos de corrupción y discrecionalidad con el gobierno municipal. eso sí es juarismo romper con una tradición de corrupción que habitaba en esta ciudad. ser liberal significa expropiar el poder que concentraba una oligarquía local para constituir una verdadera democracia. ser liberal significa buscar el bien de las mayorías y por eso digo que muchos no tienen rostro para utilizar el estandarte juarista. y si vamos a usar la imagen del venimérito de las américas entonces seamos congruentes. muchas gracias. muchas gracias. muchas gracias. muchas gracias. gracias. y dice esto lo dice por escrito vamos a continuar con el objetivo de ser un gobierno congruente y apegado a los principios juaristas señalando y reprobando todos los actos de corrupción de la clase política estando del lado corrupto. correcto de la historia viene mucho trabajo para los próximos meses y cumpliendo con nuestro icono nacional lucharemos sin importar los obstáculos que se nos presenten para brindarle a tecate y a la ciudadanía un mejor futuro. futuro bueno jorge como mejor futuro también el alcalde nos dice a través de sus redes dice tenemos el dinero hay billete billete hay. ajá tenemos los contratos ya tenemos a nuestros proveedores tenemos la voluntad hay ganas hay ganas hay ganas las calles se van a reparar. ok que bueno mientras no se estabilicen las condiciones de lluvia no hay mucho que hacer no sólo porque no se puede trabajar sino porque las obras de reencarpetado necesitan de buen clima en las semanas subsecuentes para que no se echa a perder la carpeta asfáltica. muy bien hay que esperarse a que salga el sol que se evapore el agua de las calles de tecate y pues yo creo si todo sale muy bien y traloc no nos vuelve a caer con una rociada pues ya la próxima semana que se empiece a preparar pues las calles que se van a reparar. pero pues ojalá ojalá que empiecen por las calles que más transitamos los pecatenses por las del centro de la ciudad que todos convergemos en ese lugar y pues ojalá que se empiece por ahí y que dure por siempre y para siempre por los siglos de los siglos y son 48 millones casi son 40 millones que ya tienen destinados por el préstamo. creo que son 8 o 18 millones más más dos no sé si ahí incluyen los carros chocolates pues vamos a ver cuánto cuánto se va a invertir y en julio en julio aparentemente llega la máquina asfaltadora que va a producir asfalto y que nos va a dar la oportunidad de suministro suficiente para poder pavimentar pues toda la ciudad de Tecate ojalá que se haga por el bien de Tecate. claro que sí Jorge todo lo que sea a favor de Tecate nosotros lo aplaudimos y bueno también quiero decirte que está invitando a las jornadas de salud mental a realizarse el próximo 28 de marzo. el objetivo de la jornada es brindar atención psiquiátrica gratuita a quienes se acerquen al departamento de psicología del DIF municipal donde se les realizará una evaluación previa. así que si usted no tiene ISTE no tiene IMSS no tiene ISTE Cali y pues tiene una tiene su CUR tiene su INE pues pase por favor al DIF pero pues llene su constancia de que no tiene ningún servicio médico de los anteriores señalados pues para que le den este servicio. hola o sea que tienes que ir primero al ISTE y como lo dijimos ayer al IMSS y a ISTE Cali para que le digas hola denme una constancia de que no sois derechohabiente por favor imagínate tener que dar tres vueltas para poder ser atendido realmente este departamento de psiquiatría va a tener problemas muy graves o de comunicación o de locura. realmente aquí se le ocurre que vayas con certificado aquí te den un certificado de que no estoy loco también a lo mejor al rato te van a decir o no sé pues o sea certificado de no ser derechohabiente váyame usted a decir. no jorge fíjate que yo yo lo lo expresé ayer de esta forma es como que yo voy a llegar a la facultad de medicina de la UABC y les voy a decir por favor denme una constancia de que no soy médico. ándale. casi casi denme una constancia de que no estudié turismo oiga entonces como que eso nunca lo había escuchado pero bueno pues ya es un es un. no realmente eso está realmente ahora sí como diría por ahí que alguien me explique. mira te voy a explicar te voy a explicar fuera de. con peras y manzanas. fuera de whatsapp es lo que ellos pretenden es brindar el servicio a las personas que realmente no pueden gestionar este servicio en alguna de las clínicas a las que ella asiste. sin embargo jorge quiero comentarte que no es tan fácil como tú bien lo expresaste el día de ayer si un una madre de familia siente que su hijo requiere de cierta ayuda psiquiátrica o psicológica lo primero que tiene que pasar es con su médico familiar. el médico familiar le va a hacer una evaluación y después si el médico familiar cree necesario le va a dar la cita a a psicología si es que está. si él cree y si y si ese es esa institución tiene ese servicio le da el pase a psiquiatría a perdón a psicología y aún si el psicólogo cree necesario que el. el paciente joven o el paciente requiera ayuda psiquiátrica ya le dan el pase son bastantes obstáculos entonces si el niño el joven o el adulto ya presenta alguna situación a no no anómala conductual y quiere él o su familia quiere apoyarlo y dicen pues en el va a haber esto pues no ahorita no puede no va a ser el servicio para esas personas. va a ser para las que no tengan ningún otro servicio oye pues aquí hay que darnos una vueltecita cuando va a ser esto el veintiocho Jorge hay que darnos una vueltecita el veintiocho para ver a cuántas personas pudieron atender y a cuántas personas le dijeron a ver enséñame tu certificado de que no eres del hecho ambiente. pues si igual igual creo que la mejor será una acción que puedan corregir entonces va a ser muy importante que hay que checar hay que estar ahí nos demos una vuelta y bueno pues estaremos ahí también este dándole a usted. yo me hago loquito y paso ahí como si no vas a tener mucho trabajo creo que no vas a necesitar fingir bueno Jorge quiero que me platiques tú que fuiste bueno yo también fui pero llegué un poquito tarde por las cuestiones laborales excelente la representación de cada quien sufrida. si fíjate me gustó mucho la obra estuvo fue una obra cómica musical realmente donde pasaron parte de los pasajes de la vida de Frida Kahlo pero también ayudada por parte de corridos mexicanos de canciones mexicanas muy representativas. hubo participación con el público ahí nos hizo cantar nos hizo aplaudir nos hizo reír y en unos momentos pues también sufrimos la angustia que pasó Frida Kahlo no en su vida parte de su vida desde aquel accidente que tuvo desde adolescente cuando se transportaba en un camión y que tuvo esa esa herida tan grande de cadera que le destrozó la matriz y todas esas situaciones que la dejaron pues marcada de por vida sin embargo ese espíritu luchador fue la que la sacó adelante y pues por un lado se desarrolló en la arte de plásticas con su gran amor Diego Rivera con una vida eh entregada a la libertad al partido comunista de México y con una vida pues muy llena de tequila de mota y también de amoríos. así es porque mira antes de que me siga seguir platicando que te parece si escuchamos un audio que tenemos parte de lo que dijo Oferia Medina y estuvo lleno el teatro no claro que sí claro que sí porque precisamente eso es lo que yo quería resaltar porque un lleno total si es muy importante mil personas tiene de cupo y teatro muy importante como pudo cubrir la gente de Tecate a la primera actriz Oferia Medina Oferia Medina pues nuestra felicitación al los organizadores a los organizadores a los organizadores oye y María que tal con María con nuestra amiga María bueno tu amiga María es cuñada sí muy linda persona María Vale que fue la asistente en la obra de la señora Frida Carlos se aprendió bien rápido el papel en el papel de Frida Oferia Medina y sí pues mira quiero comentarte que María Vale tiene muchas tablas tiene muchas tablas en la cuestión teatral es una persona que es muy apasionada del teatro ha hecho obras muy buenas y además tiene una capacidad memorística que ya se la observamos como lo comentó Oferia Medina en un día ella se aprendió el papel e hizo todo y sí así es María es muy buena actriz oye pues nuestra felicitación a esta tecatel si se mereció el reconocimiento del público pero también se merece que le demos un gol que te parece dime dónde está su su local comercial a qué se dedica y en dónde se encuentra pues mira Jorge por la avenida Juárez donde está la casa de los Romero este de los papás de 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 los Romero ahí está ella en un en un puestecito de Romero Galavís sí de los Romero por la calle donde vivían sus papás sí 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 ahí está un puestecito tipo sí en madera muy bonito y ahí dice el té y sí la casa del té la casa del té ahí puede llegar la gente a la mejor a degustar un té está en un banquito a tomarse una foto y a pedir un autógrafo claro claro que sí ahorita ahorita que se deja ahorita que ahorita que está de moda la querida María y que pues ha sido invitada por muchos artistas entre ellos Diego Luna para participar pero pues ahorita ha estado dedicada a su negocio verdad pero que bueno que se le tome en cuenta para salir a para salir al quite no no deja de hacer teatro Jorge no deja eventualmente de impartir clases finalmente es una joven bastante entusiasta quiero decirte que es muy joven es muy entusiasta pero además también pues tiene mucha creatividad e imaginación oye y también felicidades a todo el reparto y al equipo al equipo a la extraordinaria que estuvo ahí ayudando auxiliando a la gente claro una niña muy 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 inteligente muy servicial ahí se llama creo que Isis Isis quien andale nuestra productora estuvo ahí presente que bueno que está participando en estos trabajos de ayuda a la comunidad y a los amigos que ven muy bien felicidades y también pues a todos los organizadores no claro que sí pues esperemos como lo bien lo dijo el señor Peña Hugo Peña que esperan que ese teatro siga teniendo vida siga teniendo vida ya lo miramos ayer ya miramos como respondió la gente la ciudadanía pecatea estaba hasta el full total hasta la bandera se dice esperemos que así continúe ¿sabes por qué se dice hasta la bandera? no porque resulta que antes llegaba la gente a las plazas de toro y la paz es más alta poner unas banderas entonces cuando decían está lleno hasta la bandera es que está lleno hasta arriba muy bueno entonces pues son mil personas las que caben en el teatro creo aproximadamente ese teatro que pues fue la una de las obras de ingeniero César Moreno cuando estuvo el presidente municipal ¿verdad? que dejó ese teatro y que se debe aprovechar porque pues está ahí y no se le ha sacado el jugo necesario yo creo que se debería de impartir talleres de teatro a ver este compañías y que cada semana por lo menos este se estén haciendo obras de teatro fíjate que uno de los teatros más modestos que yo conozco en la ciudad de México es el teatro del seguro social tiene pues una capacidad como para 300 personas sin embargo ese teatro siempre está lleno porque las escuelas desde el kinder hasta la universidad tienen apartados lugares ahí para sus grupos de teatro entonces yo creo que es importante que se le dé la oportunidad a las escuelas a los kinders a las primarias a las preparatorias y a los universitarios y al público en general de hacer grupos teatrales ¿no crees? así es Jorge pues bueno nuestro reconocimiento a todos los y tú cantaste ¿no? ¿cuál te gustó más de todas? ah claro ¿no? pues yo las que no ¿cuál es la que dicen no volveré? esa la cantamos todas la que no volveré todas las y ella dijo pero si volveré a Tecate dijo no y dice Frida Kahlo está a la parte más alta del Cuchumá protegiendo a Tecate ahí está porque cuando dice alas digo pies para que los quiero si tengo alas para volar ándale y ya dice ahí para los plásticos me lleva la bruja y bueno finalmente Frida se va pero dice se lo chupó la bruja que se quedó en la parte más alta del Cuchumá y la gente entusiasmada nos decía Tecate y oye y tú vas a hacer el cuadro ese que te dije del Cuchumá con Frida Kahlo ahí al menos ya me lo imaginé pero bueno se me hace como cuando está en una imagen de Jesucristo así agarrando el mundo ¿no? pero ahora aquí Tecate dijera algo por Frida Kahlo bueno pues excelente obra de teatro ¿qué más tenemos en las notas? bueno también otra muy buena Jorge que ya tiene bastante emocionada a todos los runners de Tecate y de puntos circunvecinos y de los vecinos es que ya se viene el serial atlético Jorge todas las carreras estarán iniciando a las 7.30 bueno la primera apúntese usted por lo pronto a la primera que será en la delegación la rumorosa el 16 de abril a las 7.30 recuerde que cada carrera saldrá de la delegación entonces es un buen momento son carreras cortas porque son 5 kilómetros pero sobre todo ahí lo importante es ir y disfrutar de la delegación pases por las calles principales son 5 delegaciones ¿no? de la delegación son 6 la primera a ver está en la rumorosa el 14 de mayo de mayo Luis Echeverría el 11 de junio Mi Ranchito 16 de julio Héroes del Desierto 27 de agosto Valle de las Palmas 24 de septiembre Nueva Colonia Indú ok son 6 y todas estas carreras son las 6 en la serial con las rutas más demandantes para preparación de los atletas y recuerde que esta también es una preparación porque parece ser que el medio maratón llegó para quedarse estas 6 carreras son preparación para el medio maratón que se hace en Tecate en las fiestas de aniversario ok muy bien que es el 12 de octubre así entre medio Jorge te aseguro que vamos a tener la carrera de de la romería y etcétera etcétera así que tenemos trabajo personas que corren adelante échenle todos los kilos por favor porque también ya viene la convención mundial del World UFO Camp 2023 tranques 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 rumorosa termina una noticia es que necesito que ese comunicado de la carrera me hagas favor de mandarlo al noticiero de hoy de las 2 de la tarde ahí al grupo de whatsapp mándaselo a Ana Gabriela Colina para que nos ayude con la promoción de esta carrera que ayuda mucho al desarrollo del pueblo mágico de Tecate ahora si vámonos con Noroña y los UFOs porque Noroña también va a venir también Noroña estaba ayer alucinando al respecto pero bueno esta nota la doy únicamente para dar seguimiento a los comunicados que nos envían Jorge te aseguro que no es de mi placer pero bueno será en la rumorosa agárralo por el lado cómico agárralo por el lado cómico yo antes me molestaba también no yo no me molesto yo antes me molestaba que estuvieran tratando de engañar a la gente con cosas tan falciarias como lo de ser de Metepec me molesta que le hayan puesto Jaime Maussan a la calle de ahí de la rumorosa y que el gobierno esté promoviendo la estupidez a través de esta sarta de farsantes pero ahora me río ahora lo agarro por el lado agradable y pues cada quien sufría cada quien no Jorge yo no me molesto pero la verdad como que le estamos dando demasiada importancia a algo que pues que desde mi perspectiva no la tiene pero bueno habrá quienes les guste y finalmente si trae derrama económica si trae turismo pues si adelante adelante es que Tecate puede ser un mundo fantástico ya ves la gente va a Disneylandia y sabe que esos muñecos pues es por la fantasía así es que vamos a vivir de la fantasía ya no va a ser Tecate el vuelo mágico ahora vamos a cambiarle al pueblo fantástico muy bien ¿qué te parece? pues no yo me quedo con el pueblo mágico ok entonces aparece adelante diputados guardan minuto de silencio por el aniversario luctuoso de Colosio pues ayer tú estuviste recordando este aniversario un poco adelante este por esa fecha Jorge pero también aquí este quiero comentarte que el pleno de la cámara de diputados guardó un minuto de silencio por conmemoración recordar el aniversario número 29 aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio candidato presidencial del PRI asesinado el 23 de marzo de 94 en Lomas Taurinas en Tijuana y todos los pasos conducían a los pinos dicen por ahí a ver si es cierto pues eso no se va a aclarar pero pues también recordar que Luis Donaldo Colosio Murrita tenía familiares aquí en Tecate tiene familiares de hecho Julio Murrieta uno de nuestros amigos pues es primo de él directamente de Colosio yo ya lo conocía Colosio precisamente aquí en Tecate él venía era el dirigente del PRI y cuando venía a Tecate llegaba a visitar a su tío al papá de Julio Murrieta a Don Isael Murrieta que tenía su óptica San Martín ahí cerquita de la parroquia de Guadalupe y pues era un joven muy muy dinámico afro te acuerdas cuando se usaba el pelo afro así pues es que él así lo tenía natural no pero cuando se usaba afro que lo tenían largo pues o sea parecía una cebollita ¿no? y se parecía pues ahí cuando se utilizaba mucho ese tipo de peinado porque estaba estoy hablando todavía antes de que fuera candidato muy joven muy joven empezó en la política así es Jorge pues precisamente a petición de la legisladora Mirza Flores del Movimiento Ciudadano la mesa directiva presidida por Santiago Cris pues instruyó a los legisladores a ponerse de pie y rendir el homenaje al extinto sonorense sí y fíjate que también los tecatenses y los Baja California de Baja California las delegaciones del PRI se fueron a Tijuana a rendirle homenaje a esta persona que pudo haber cambiado la historia de México pero pues se lo chupó la bruja antes de tiempo así es y Jorge pues ayer se se recordó un año luctuoso más de este ex candidato a la presidencia de nuestro país sonorense sonorense bueno ¿qué más tenemos en las notas mi querida? pues que Osorio Chong se va de la dirigencia del Senado si han agarrado fíjate han agarrado de la greña a los PRIistas con este alito el dobladito que pues están haciendo la de mafioso y ahora ya provocó que Osorio Chong se declarara senador independiente no renuncia al PRI todavía pero no visualiza la forma de cambiarse imagínate que de repente te digan que Osorio Chong se fue con Morena podría suceder que no se espanten porque como sabemos pues Morena está llena de PRIistas y panistas que pues al ver que sus partidos empezaban a declinar pues se fueron como las ratas a donde más se puede proteger y ahí están incrustados en Morena es por eso que actualmente muchos que están trabajando por la cuarta transformación pues están también este pues repudiando a la gente que llegó y que no cumplió con las expectativas de la cuarta transformación sino que por ejemplo aquí en Baja California Marina del Pilar se acobijó en Morena para una carrera estratosférica llegar en solo ocho meses de diputada federal brincó la alcaldía de Mexicali y luego a la gobernatura y ahora vemos que entre todos sus miembros que están trabajando con ella pues uno o dos probablemente y de muy 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 este muy bajos puestos son los que están encargados trabajando ahí pero pues ahí tenemos que la mayoría de la gente es del de gente de Jorge Hanron del peso del PRI y del PAN pero de Morena muy pocos pero fíjate a ver si me encuentro la luz la nota de Kurt Hornos porque resulta que en la mañanita pues salió la nota ahí en nuestra cadena de PSN acerca de que cuestionaron a Kurt Hornos en una conferencia de prensa acerca del conflicto de intereses por ser él mismo el que está contratando a una de sus tantas empresas así lo declaró él mismo que porque había conflicto de intereses el chiste es que se le cruzaron los cables y pues trató de de sacar adelante una respuesta pero como dijo mi mamá calladito te ves menos feíto así es porque fíjate que Punto Norte saca algo al respecto porque dice Kurt Hornos en conflicto de intereses como secretario promueve inversiones de cine en Baja California y es dueño del único estudio de filmación así es y lo reconoció él dijo que quieres que como dijo que quieres que renuncie a todos mis mis negocios no hablando de un negocio de muchos negocios de sus empresas sí pero cómo es posible que o sea no puedes por ley ni por moral si tú tienes una papelería no puedes si eres funcionario público no puedes ni comprar un lápiz ni dar contratos y sin embargo lo está haciendo pues a ver si no le trono el cuente porque una investigación en estos momentos a Marina del Pilar se le está cargando pues muchos problemas muchos problemas desde aquella detención del sobrino de Kurt Jornos tratando de pasar droga que fue detenido en Estados Unidos también un secretario del secretario de seguridad pública que andaba también haciendo lo propio la situación de desfalco que tiene el gobierno de Baja California Carlos de Marina del Pilar los errores que ha cometido ya son innumerables todos los días nos sorprende con un nuevo error así es Jorge pues quiero comentarte que pues eso es como quedó exhibido el secretario Kurt Honor durante la conferencia de hoy al admitir que a pesar de ostentar una responsabilidad en el gobierno estatal tiene proyectos personales de inversión pero pues bueno en este momento ¿qué te parece si nos vamos a nacionales? Ah muy bien adelante con las nacionales a ver qué nos dicen correspondientes y se está preparando una propuesta en coordinación con el gobierno de Yucatán esto después de que miembros de la comunidad de Citilpech se manifestaran este miércoles contra dichas granjas Miguel Ángel Osorio Chong anunció que se retira de la bancada del partido revolucionario institucional que dirigía hasta hoy tras un largo desencuentro con su líder nacional Alejandro Moreno el secretario de gobernación dijo que se mantendrá en el partido y que seguirá luchando en el proceso jurídico para evitar que su presidente Alito Moreno se extienda en el cargo hasta 2024 La Fiscalía General de la República ejecutó nueve órdenes de aprehensión en contra de igual número de servidores públicos del estado de Guerrero por su presunta responsabilidad de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa ocurrida la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 en el municipio de Iguala a través de un comunicado el gobierno de Guerrero informó que los detenidos son siete elementos de la policía estatal y dos policías preventivos del municipio de Iguala que habrían estado involucrados en estos hechos aproximadamente 100 integrantes de comunidades indígenas marcharon en la Ciudad de México para protestar contra el despojo del agua a manos de empresas multinacionales e instituciones gubernamentales entre las diferentes consignas que se lanzaron a lo largo de la marcha se hizo referencia a la planta manufacturera que Tesla construirá en Nuevo León pues los manifestantes criticaron que se priorice a las compañías internacionales en una región en la que el agua es un bien escaso un total de 10 personas muertas y dos policías heridos fue el saldo que dejó este miércoles una serie de enfrentamientos entre presuntos sicarios en Michoacán que se enfrentaron por más de tres horas en el poblado rural denominado como Peña del Panal donde dos vehículos fueron incendiados y con múltiples impactos de bala pues ahí tienes nacionales mi querida flor y fíjate que entre otras notas también internacionales pues fue las declaraciones que hiciera el presidente de la república acerca de ese artículo que habíamos escrito te acuerdas de que las armas vienen de rápido y furioso y que han saturado a la república mexicana pues en la conferencia mañanera de ayer el presidente declaró que el 80% de las armas que se utilizan en México proceden o pasan entre la frontera de México con Estados Unidos con México y ahora los diputados federales de Estados Unidos demócratas y algunos republicanos se quejan y dicen que México es un estado terrorista haz de cuenta así es Jorge y mira pues finalmente la verdad siempre cae por su propio peso bueno pues que otra nota tenemos por ahí pues vamos a deportes con nuestro amigo Mora René Mora a ver esos padres con la información y arrancamos con el juego de la selección mexicana de fútbol que este día inicia el camino que lo debe llevar con éxito al mundial ese de México de mundial 2026 bueno déjame decirle que lo hacen con un triunfo en la liga de naciones 2 por 0 sobre Surinam un partido que se les complicó un primer tiempo que finaliza sin goles en el segundo en el complemento Johan Vásquez abre el marcador y luego el bebote sí el bebote que es el llamado a ser la figura del equipo mexicano en el futuro Santi Jiménez falló un penal luego un autogol y el marcador 2 por 0 gana México el domingo van a enfrentar a Jamaica en el estadio azteca dentro de la liga de naciones de CONCACAF un triunfo gris insípido pero al fin victoria de Diego Coca al iniciar su mandato en la selección mexicana vámonos ahora a Sudamérica vámonos a Argentina al monumental estadio del River donde hoy Argentina en medio de una fiesta se presentó como campeón del mundo y lo hizo con una victoria 2 por 0 sobre Panamá ¿no es molero ese partido? no allá para los argentinos no es molero pero nosotros sí bueno gana Argentina 2 por 0 en este partido Lionel Messi que fue la figura y victoriado por el público anotó su gol 800 en los asientos de su carrera ganan 2 por 0 a Panamá el día de hoy así se presentan los campeones del mundo ante su público vámonos con más vámonos al fútbol de Europa el día de hoy hubo actividad allá también hubo historia y es que el equipo de Portugal con Roberto Martínez que era el técnico de Bélgica ahora está en Portugal ganan 4 por 0 el día de hoy déjenme decirle que en este partido Cristiano Ronaldo llegó a 197 partidos con la selección nacional es el jugador en el mundo que más partidos tiene con una selección nacional es un nuevo récord hizo dos goles el equipo de Inglaterra le gana 2-1 a Italia Dinamarca 3-1 a Finlandia mientras tanto Bonner-Zegomira le gana 3-0 a Islandia Irán empata a uno con Rusia Irlanda del Norte 2-0 a San Marino Macedonia 2-1 a Malta y déjenme decirle para finalizar 0-0 el partido entre Luxemburgo y Eslovaquia vámonos al béisbol de grandes ligas con los padres de San Diego esos padres tuvieron escuadras divididas esto es un doble partido en el juego que celebraron en Peoria en Arizona lo ganaron 6 carreras a 3 a los Royals de Kansas City con el pichón de Ryan Wethers el segundo partido lo jugaron en casa de los cerveceros de Berguqui lo perdieron 4 carreras a 2 los padres de San Diego vámonos con más vámonos ahora con información de los Toros de Tijuana porque el día de hoy llegaron a 11 días de entrenamientos en el estadio del Cerro Colorado los Toros de Tijuana cumplieron este jueves su día número 11 de pretemporada rumbo a la campaña 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol de Verano en los últimos días el manejador Omar Rojas ha estado intensificando el trabajo de los pitchers como Faustino Carrera Javi Guerra Neftalí Feliz Gerson Bautista Teddy Stankiewicz Antonio Herrera y Adrián Herrera otros que han estado trabajando fuerte son José Rondón Carlos Hernández Mel Rojas y Fernando Lozano y es que el equipo de todos tendrá el torneo Interliga en los primeros días del mes de abril 4 meses exactamente es lo que falta para que se lleve a cabo en Tijuana el medio maratón internacional cuando faltan exactamente 4 meses para que se lleve a cabo la edición número 28 del medio maratón internacional de Tijuana el Instituto Municipal del Deporte ha intensificado los preparativos para el evento atlético que forma parte de los festejos de aniversario de la fundación de la ciudad el medio maratón de Tijuana se realizará el domingo 23 de julio a las 6.30 de la mañana por las principales avenidas de la ciudad en los próximos días se darán a conocer más detalles sobre la bolsa inscripciones y la salida y meta de la carrera de los tijuanenses es fecha FIFA pero los choros preparan partido amistoso contra las águilas de la América este juego será en San Diego el próximo domingo los choros de Tijuana se encuentran entrenando en el estadio local pues a pesar de ser fecha FIFA tienen anunciado un partido amistoso en San Diego California frente a la América para el próximo domingo a las 2 de la tarde después del empate del viernes pasado frente a Toluca en el estadio local Miguel Herrera inició los trabajos para el amistoso frente a las águilas de la América aprovechando la fecha FIFA y tener así en activo a los jugadores los zonkis han ganado dos juegos consecutivos y mañana reciben a los halcones de Ciudad Obregón después de ganar dos juegos y completar la limpia a los pioneros de los mochis el equipo zonkis de Tijuana regresa a casa la noche de este viernes para recibir la visita de halcones de Ciudad Obregón después de un lento inicio de temporada zonkis ha mejorado a 3 triunfos y 6 derrotas frente a los halcones jugarán viernes y sábado con juegos a las 7.30 en el auditorio zonkis amigos es lo que tengo al momento en el mundo del deporte oye pues que onda con los zonkis se escribe a ver búscamelo en google zonkis basquetbol porque que quiere decir zonkis es con S con U o con O porque si fuera con U serían solecitos zonkis zonkis basquetbol como se escribe que quiere decir zonkis basquetbol son solecitos o que son bueno pues eso es todo lo que tenemos ahí búscame ahorita lo dejo de tarea zonkis ok pues nos vemos compartan este video por favor denle like hágalo viral y tenga un excelente fin de semana y si tienen tele nos vemos ahí se ven que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video